La jefa de Estado además aseguró que también siguen trabajando en la seguridad ciudadana, por lo que se ha instaurado el estado de emergencia en Trujillo y Patás, y se vienen dictando nuevas medidas a nivel nacional para combatir esta situación. Recientemente se autorizó a los gobiernos regionales y locales a financiar y cofinanciar inversiones con recursos propios del canon y sobre canon en materia de seguridad ciudadana. Actualmente está en proceso la distribución de patrulleros a las comisarías de diferentes regiones y provincias del país. Por ejemplo, 18 de ellas irán a Lambayeque, 14 a La Libertad, 14 a Piura, 11 a Junín, 8 a Cusco, 6 a Puno, entre otras. Vamos a desplegar todas nuestras capacidades humanas y materiales disponibles para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de nuestra población. Acabamos de declarar en estado de emergencia a las provincias de Trujillo y Patás, en la región de la Libertad, por un plazo de 60 días, para enfrentar la creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y a la minería ilegal. Con el respaldo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, vamos a combatir frontalmente las actividades de estas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, la trata de personas, el sicariato y la extorsión. Y aquí llamo a la unidad del Estado y de sus instituciones para hacer frente a este flagelo. En unidad, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior y Defensa, le haremos frente, solos no podemos, junto a ustedes sí lograremos pelear, luchar contra este crimen organizado en nuestro país, sobre todo en las regiones más álgidas donde se incrementa la criminalidad. No nos temblará la mano para combatir la delincuencia y el crimen organizado que tanto daño le hace a nuestro país.